y continuamos con más contenido y es que estados unidos no quiere que rd viaje allá la gente de estados unidos no quieren que venir aquí a dominicana o les recomiendan que no ven aquí debido a que en república dominicana ha sido puesta en alerta 4 del kobe 19 la información fue divulgada en horas del mediodía y confirmada en el programa del show del mediodía donde según la división de viajes del departamento de estado el país entra en alerta roja para los viajeros del país norteamericano por el alto nivel del kobe 19 como saben ayer pues entramos en un nuevo toque de queda aplicable a partir de mañana y por la delincuencia mire lo hay en negritas crime cuando dice crime delincuencia también llamar llamaron a quienes aún así tengan que venir al país a estar atentos a las alertas e informaciones tanto del gobierno norteamericano y del gobierno nacional y tener un plan de contingencia al tiempo de también mantener las medidas de seguridad en cuanto al crimen se refiere y sanitarias por el kobe 19 yo vi que eso va a afectar mucho lo que sea el turismo yo estaba viendo en de mañana que posiblemente muchos ruizos que estamos aquí ahora por la pandemia está lo que poniendo los risoles ya cerca como puerto plata esos sitios más baratos para mayor facilidad entonces se van a cerrar por este motivo de que los extranjeros viajen hacia acá ya que está creciendo el aumento y hay que darnos cuenta que no nos ayudan nosotros en la parte económica bueno estamos feo para la foto si estamos en esa alerta de eeuu cuando tú cuando todos sonidos tomó medidas siempre que la cose grande señor la gente no quiere entender nada no está haciendo un proveedor mayor proveedor de aquí este país y entonces si no quiere entender la gente por la buena pues la mala hoy es no entiende por la buena ni por la mala abuso realmente pero el payasio que entiende por la mala y no por la mala por el terror todo bien amable amable de este lado amable de nosotros personal bien bien ahora muchachos yo le voy a conocer ni cómo llamarle ni cómo decirle algo que no entendí de nuestro gobierno en la zona turística donde mayormente existen aglomeraciones y eventos de grande magnitud entonces ahí el toque de queda no fue con el nuevo toque de queda no fue impuesto entonces más sin embargo ahí es donde hay mayor contagios por las playas los turísticos es decir como por ejemplo la provincia esta gracia entiéndase igual va pero punta cana etcétera y de igual manera también puerto plata no fueron tomados en cuenta entonces según aquí los datos de salud pública cada día están aumentando mucho más entonces no entiendo no entiendo honestamente o sea en uno por ejemplo en el mismo san francisco de macorís los aumentos cada día están más y más e incluso ya para que ustedes sepan y tengan conocimiento lo que es salcedo y tener ya tenemos la nueva cepa las variantes de brasil ya la tenemos aquí en salcedo en tenare entonces no me no me explico porque el mismo gobierno no tomó esta medida de nuevo toque de queda para esas provincias ya mencionada como en la zona turística de bárbaro y huelga entonces creo que debemos revisar no porque entonces ok para una masa si a toque de queda pero para la otra no me parece que lo tengo información los los hoteles tienen su protocolo me parece en cuanto no lo respetan no lo respetan no respetan yo ok protocolo pero dame cita por ejemplo es como mencionar harro convención center de la barcelona ahí se hacen eventos grandísimos incluso y hay dos eventos que están haciendo la promoción para hacer un evento entonces ahí no aplica es lo que tengo que decir manito no lo cumplen en toque de queda no cumple no cumplen los protocolos por nuestro ministerio de salud están cuidando demasiado el turismo eso yo pero la cuestión con los hoteles esos hoteles discúlpame amable ellos entonces si ellos están permitiendo esa aglomeración de personas son ellos los responsables entonces el ministerio de turismo tiene que meterle una multa como pasó a principios de año pero es que ellos el gobierno tiene el control porque que es cada día más el contagio crece y crece y aumenta en la zona turística de aquí en otro país claro claro entonces también la medida también debe ser también plantada también para ellos para todo el mundo debe ser exacto porque ya que está haciendo o sea yo tengo amistades porque me críen la capital que quiere que para arrancar para acá para el cibao pero para qué para hacer sus teteos para seguir en sus eventos y estoy haciendo fiestas clandestinas me explico claro creo que la medida y de igual manera también aquí en san francisco también está aumentando los contagios aquí tuvo hoy justamente por la mañana el director de salud regional de san francisco macorís y él dijo que que fácilmente si continúa el aumento y va a tener que pedirle solicitarle al gobierno al estado cerrar las entradas aquí a san francisco macorís porque él dice que ellos manejan las informaciones de que están llegando de otros pueblos donde están el toque de queda la nueva medida y está arrancando para acá para san francisco macorís por ejemplo en agua está la medida igual también en seamaná igual también en salcedo de igual manera también se están arrancando de la vega para acá y bonao para san francisco de macorís y eso es peligroso porque entonces nos traen los contagios acá sí me entiende entonces néstor hay un seguidor de ustedes de eeuu y